¡Hola a todos! ¿Cómo están? Hoy les tengo un cuento de dinosaurios. Porque mi sobrino Martín me pidió que fuera de dinosaurios y yo le voy a dar gusto. Ustedes también me pueden pedir temas de que lo quieren. Por ejemplo, hoy mi reloj es de dinosaurios. ¿Les gustó? Miren qué tan chévere. Bueno, pues esta es una historia de Pete the Cat. Algunos ya lo conocen. Otros no. Pero los que no lo conocen, de pronto les queda gustando. Pero esta vez Pete the Cat se llama Cave the Cat. Porque es un gato cavernícola. Entonces, para los que no saben inglés, cat es gato. ¿Cómo se dice gato? Cat. ¡Muy bien! Cat. Pero entonces, la historia comienza aquí. Hace mucho tiempo... Pete the Cat. Este es Pete the Cat. No tengo un gato. Tengo como... Como una foca. O una nutria. Pero ustedes me lo valen. Un día, Pete the Cat está dormido. Es muy aburrido. Cuando de pronto, su cama empezó a moverse. Va a moverse. Va a moverse. Va a moverse. Hay un temblor. Pensó Pete the Cat. Pero no. Era Vinny. El velociraptor. Hagamos todos como un velociraptor. Todos. ¿Listos? Un, dos, tres. Tiki, 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 tiki. ¿Cómo hacen los velociraptors? Háganle, háganle. Tiki, 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 tiki. Y entonces, la cama se movía, se movía, se movía. Y llegó Vinny. Les voy a presentar a Vinny, el velociraptor. Oye, Pete. Oye. Tengo un plan. Hagamos un picnic. ¿Un picnic? ¿Y a quién invitamos? Pues a todos, le dijo Vinny. Está bien, los buscaré. Y entonces Vinny se quedó preparando todo para el picnic. Y entonces Pete comenzó a caminar. Cuando de pronto. Uy, ¿saben qué? Se me quedó algo. Ah, no, no, se me quedó. Aquí está. Cuando de pronto. Se encontró. A Ithel. El apatosaurio. Bueno. Hay personas que le dicen cuello largo. Pero los cuello largos hay de muchas especies. Uno de ellos es el apatosaurio. Este es un apatosaurio. Yo estaba comiendo pajas. Yo estaba comiendo un árbol. Se llama Ithel. Hagamos todos con un cuello largo. Estiremos el cuello. Estiremos el cuello. Estiremos, estiremos. Estiremos el cuello largo en este momento. Listo. Entonces llegó Pete. Ithel. Ithel. Pero Ithel no lo escuchaba. Ithel. Ithel no me escucha. Entonces Pete se trepó al árbol. Ithel. ¿Qué haces ahí, Pete? Pues es que vengo a invitarte a un picnic. ¡Un picnic! ¡Me encanta! ¿Y qué puedo llevar? ¿Qué te parece si llevas una gran ensalada? Me encanta la idea. Llevaré la ensalada más deliciosa del mundo. Perfecto. Nos vemos allá. Y entonces Ithel se fue a organizar la ensalada. Entonces Pete siguió caminando. ¿Y adivinen a quién se encontró? Pues al más temible T-Rex. Es un tiranosaurio rex. ¡Chirín! Y al. El. Al. El. Ay. El alosaurio. Se llama alosaurio. Es como. Como un tiranosaurio rex. Pero con muchos chucitos atrás. Y adivinen qué estaban haciendo. ¡Tirin! 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 ¡Estaban rockeando! Bueno. Esta no es una guitarra eléctrica. Pero no tengo más. Y entonces. Hagamos todos como tiranosaurio rex. Con las manitos así. Porque ellos tienen unas manos chiquiticas. Chiquiticas. Hacemos. ¿Cómo se hace? Y entonces. Llegó Pete. Y les digo. ¡Ey! T-Rex. Bacanería. Amigo. Genial. Te tengo un plan. Te voy a invitar. A. Un picnic. ¡Uy! Me encanta. Qué chévere. Le dijo T-Rex. Pero. Puedo invitar. A mi compañero. Al. Él es el baterista. Bueno. Y entonces. Él toca los tambores. Vamos a tocar los tambores. Como al. El. Alosaurio. Tombo. 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 Porque es una batería, ¿no? Y entonces toca el platillo. ¿Cómo hacen? Tombo. 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 ¡Ay! ¡Los escuché! Bacanísimo. Y entonces. Les dijo. Los espero allá. En el picnic. Y entonces. Cuando iba caminando. Ay. ¿Quién se encontró? Se encontró. A Terry. ¿Ustedes conocen el pterodáctilo? Se llama Terry. Y entonces. Le dijo. ¡Hey! Terry. ¡Qué bacano verte! ¡Baja! Entonces Terry bajó. Porque ellos vuelan. Bajó. Y le dijo. ¡Oye! Tengo un plan. Vamos a hacer un picnic bacanísimo. ¿Quieres venir? ¡Sí! ¡Me encanta la idea! Pero ¿sabes qué? Te llevo a buscar más amigos. Y entonces. Pete se montó. Encima de Terry. Y voló por todas partes. Y de pronto. Vio a Skip. ¿Saben quién es Skip? Skip es un estegosaurio. Miren qué tan bacano. Tiene un montón de chusitos. Chuk, 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 chuk. ¡Ey! Allá abajo está Skip. Bajemos. Y entonces bajaron. Terry. El pterodáctilo se fue volando. Y entonces. Pete le dijo a Skip. ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo sí? ¿Tienes gripa? Pero no. No importa. Tengo un plan. Vamos a hacer un picnic. ¿Puedes ir? Bueno, sí. No me gustaría perderme toda la diversión por una simple gripa. Está bien. Nos vimos allá. Pero cuídate esa gripa para que te alivies rápido. Y entonces Skip se fue, le puso un suéter y se estaba arreglando para el picnic. Y entonces iba caminando por ahí buscando más amigos cuando de pronto vio a un amigo escondido. ¿Qué amigo se esconde ahí? ¿Ustedes saben quién es? ¿Saben quién es? ¡Es Trini! ¡El Triceratops! ¿Saben por qué se llama Trini Triceratops? Porque los Triceratops tienen tres chusitos aquí. ¡Chin, chin, chin, chin! Y entonces, pues se llama Triceratops porque tri de tres. Y le dijo, oye Trini, ¿qué haces allá metida? Es que estoy jugando a escondidijos. ¿Y quién te está buscando? Nadie, porque no tengo con quién jugar. ¿Cómo así, Trini? Bueno, pues vamos a un picnic y allá puedes jugar con otra gente. ¡Ay, me encontraría! De pronto alguien juega conmigo. ¡Súper chévere! Y entonces se fueron caminando. ¡Chin, chin, 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 chin! ¡A el picnic! ¿Y adivinen qué? Llegaron todos al picnic. Entonces, Isle. ¿Se acuerdan quién es Isle? Vamos a hacer todos como Isle. ¡Un alosaurio cuello largo! ¡Hagan todos! Isle estaba arreglando la ensalada más deliciosa del mundo. Mírenla. ¡Niom, ñiom, ñiom, ñiom! Y estaba con Vinny. Vinny, el velociraptor. ¿Dónde está Vinny? Aquí está Vinny. ¿Cómo hacen los velociraptors? ¡Hacamos todos juntos! ¡Súper rápido, ¿cierto? Y T-Rex y Al, ¡Chun! Estaban por aquí calentando para dar un gran concierto. Pero ellos me quieren parar. Y entonces estaban ahí. ¡Teki, teki, 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 teki. Tocando la guitarra. ¿Cómo hacen los tiranosares? Pongan las manitas así. Y hacen Y como hacía al que tocaba la batería Tombo, 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 tombo Tombo, tombo, tombo Y mientras tanto ¿Quién es que era? Trini y Terry Estaban jugando escondidigos Y se estaban escondiendo Skip estaba pasando bueno Y no estaba estornudando Pero de pronto Oh no Llegó el tiranosaurio y le dijo Oye Pete, solo hay ensalada Y yo no como ensalada Y entonces llegó Skip y dijo ¡Achís! 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 Yo estoy como enfermo, me quiero ir Y entonces llegó Terry diciendo Oh y es que Trini hace trampa No, Terry hace trampa Porque estás piándome desde arriba Y entonces Pete dijo Oh no, no puede ser Se va a arruinar toda la diversión Porque todos están comenzando a pelear Y tuvo una idea Fue y le dijo a Al Al, tocame un tune Tucu, 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 pum Y él cogió su guitarra Y empezó Tini, nini, tini, nini, 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 nini Y todos empezaron a bailar Y entonces como bailaban Con el cuello largo Con los pies muy rápidos Y hacían Y entonces todos pasaron súper bueno Y se les olvidó todos los problemas que tenían Y pasaron buenísimo Y color y colorado Esta historia de dinosaurios Acabado ¿Les gustó? Bueno, a mí la verdad Me encantan todas las historias de Pete de Cat Pero esta, esta me parece genial Porque fue un gato Que vivía en la época de los dinosaurios ¡Qué nota! Me parece genial Pero bueno Los espero mañana En otra historia Vamos a ver qué les cuento Voy a dejar un post Para que le digan a la mamá A ver si los ayuda a votar Por cuál cuento prefieren que les cuente ¿Listo? Que estén bien ¡Feliz noche! ¡Chao!